...que estrés a mi lado, solo quiero desahogarte en tu mano, solo quiero mis ojos que te das, te das, te das, te das, te das... Al bzw asiento en el mundo te apagó, solo quiero recoparte, todo quiero darme invitación, espero tu renuncia, toda quiero que te desahogarte en tu mano, solo quiero mi egoí golpe Eres grande, te apresar el amor, se va a dar a su suor, se va a dar tu a su suor, se va a dar tu a su suor, se va a dar tu a su suor y te apresar. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y ahora es una vida eterna. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo, y hoy en mi Dios no ha perdido todo. Y será de los cielos, en el altar de la risa, que según Jesús no tendrá, como el libro de su arte de amor. Te amo de los cielos, de mamá de abismo Te amo de sus propiedades, los colitos abiertos Te amo de sus propiedades, te amo de sus propiedades Te amo de sus propiedades, te amo de sus propiedades Te amo de sus propiedades, te amo de sus propiedades Te amo de sus propiedades, te amo de sus propiedades Te amo de sus propiedades, te amo de sus propiedades Te amo de sus propiedades, te amo de sus propiedades Te amo de sus propiedades, te amo de sus propiedades Te amo de sus propiedades, te amo de sus propiedades Si tú estás con esta noche, después de ese Dios que usted ha sido, le ha nacido a Dios desde aquí, pues yo te lo ha cogido, lo he recibido a mí. ¡Oye, lindo ser escogido por el Señor! ¡No se puede estar aquí, no se puede estar en el mundo! ¡Aleluya! Y ahí llegó a nuestra vida, nos dedicó a todos, que estamos buscando. Así es, la gente actual, fuimos asumidos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!